Que vive el santo, que viva Señora Elcita le saluda, Nelo Franco Pedro Fernández, ganador de Yo Soy Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, desde Cicuani hasta Lima El día que nació Elcita, un 28 de abril Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta que de mañana, mira que ya amaneció Que vive el santo, señora Elcita Un gran reconocimiento a usted, que está de cumpleaños Señora Elcita, Galeano de Menacho, un gran reconocimiento De parte de su hermano, Manuel Efraín Galeano Casanova Su esposa Livia Fuentes de Galeano Y ahora sus sobrinos quieren dedicarle esta canción Feliz cumpleaños, tía Elcita Desde Cicuani, Canchis, Cusco, Perú Tu sobrino, Jorge Galeano Feliz cumpleaños, tía Elcita Te queremos mucho Feliz cumpleaños Elcita de mi corazón Hoy día es tu cumpleaños Que lo pases bien bonito Juntamente con toda tu familia Tu esposo Acá tu hermano Efraín Se siente orgulloso de tener Una digna familia Hermana linda Que la divina providencia Te colme de bendiciones Felicidades este día Por tu cumpleaños Que Dios los bendiga A toda la familia Adiós Le canto a la mujer Más linda del mundo La que me da su amor Sin condición A mi madrecita Y yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón John Elcita De parte de sus hijos En forma principal Y también de sus sobrinos Shirley Manuel Francisco Jorge y Edgar Este reconocimiento A su gran persona También se quieren sumar Este saludo John Sus hijos Stephanie Leandro Y Luciano Y vamos a seguir gozando Que vive el santo Vamos a bailar Queremos desearte Que Dios te bendiga Que sean muchos años De amor y de alegría Elsa, Elsa En el día de tu cumpleaños Queremos hoy saludarte Con esta linda canción Elsa, Elsa En el día de tu cumpleaños Queremos hoy saludarte Con esta linda canción Creciera por el cita Y hip Ra Y hip Ra Y hip Ra Y hip Y a la cumbia Para bailar Con Elsa